El exalcalde provincial de Guaylas Considerando que según el artículo 2 del título de prevenida de la ley orgánica de municipalidades Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa Que es política de la actual gestión, promover y reconocer a distinguidas personalidades Quienes por su trayectoria política, social e intelectual Dejaron en la cúspide del desarrollo a la provincia de Guaylas Entre estos, don José Castillo Castillo, exalcalde provincial Que ante su sensible fallecimiento, es oportuno realizar este reconocimiento Propiciando muestras de solidaridad con los deudos y familiares del que en vida fuera Que en tal sentido, es necesario reconocer la labor de don José Castillo Castillo Como personaje que en la etapa de su vida desempeñó la función gubernamental Ostentando el cargo de alcalde provincial de Guaylas En el periodo 1973-1974 Gestiones que permitiera el desarrollo de la provincia de Guaylas De manera especial de nuestra ciudad de Caraz Trascendiendo de esta manera en el historial local y regional Para periodizarse, como es alcalde, se decreta Primero, declarar duelo provincial del 15 al 17 de marzo del presente año En mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente decreto Artículo segundo Disponer que se hice la bandera de Caraz a media hasta en señal de duelo provincial Artículo tercero Disponer que la unidad de comunicaciones realiza la difusión y comunicación del presente decreto Regístrese, publiquese y cúmplase Firma Renzo Martínez Cachumani, alcalde provincial de Guaylas Para lo cual, invitamos al señor alcalde provincial de Guaylas Acompañado de los señores regidores Para izar la bandera en señal de duelo De esta manera La municipalidad provincial de Guaylas Viene cumpliendo la parte protocolar En señal de duelo Por el sensible fallecimiento de que en vida fuera El señor José Castillo Castillo Ex alcalde provincial de Guaylas Para lo cual, pedimos un minuto de silencio El respeto a su memoria 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 El respeto a su memoria